El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM, con información al día. Info al día, llega con el auspicio de... ¿Sabías que en Super Maxi y Mega Maxi, la variedad, la calidad y la frescura no cuestan más? Pásate al lado super, pásate al lado bueno de la vida. En este episodio de Información al Día abordamos el volcamiento de un bus en la vía Pifo-Papayacta que dejó varios fallecidos y heridos, la acción legal del metro de Quito contra una aseguradora por daños en Solanda, el luto de Félix Torres por el fallecimiento de su hermano y un estudio de Harvard sobre carreras que generan infelicidad laboral. Acompáñanos. Ecuador tiene una sombra latente, la deserción escolar. El Ministerio de Educación identificó los niveles en los cuales el abandono escolar es más frecuente. En el ciclo 2022-2023 fue el bachillerato. Dejar las aulas no es el único riesgo. Desde el Ministerio del Interior y UNICEF califican al abandono escolar como parte de una fragmentación en el tejido social que hace a los niños y jóvenes propensos a integrarse a actividades al margen de la ley. Las carteras de educación y del interior justamente trabajan en un programa de comunidades educativas seguras y protectoras. 365 unidades educativas en Ecuador fueron priorizadas. Accidente de bus en la vía Pifo-Papayacta deja fallecidos y heridos. Un bus interprovincial que transportaba pasajeros se volcó en la vía Pifo-Papayacta, resultado en la muerte de varias personas y dejando a otras gravemente heridas. El accidente ocurrió la madrugada del 3 de septiembre en una zona montañosa conocida por su peligrosidad. Las autoridades y equipos de rescate llegaron al lugar para asistir a los sobrevivientes y trasladar a los heridos a centros médicos cercanos. Se investiga si el conductor del vehículo perdió el control debido a la neblina o a una falla mecánica, aunque aún no es confirmado la causa exacta del siniestro. El Metro de Quito demanda aseguradora por daños en Solanda El Metro de Quito ha presentado una acción legal contra una aseguradora debido a las afectaciones ocurridas en el barrio Solanda, en el sur de la ciudad. La demanda interpuesta el 3 de septiembre del 2024 busca que la aseguradora cubra los costos de los daños estructurales que sufrieron varias viviendas tras la construcción de las estaciones del Metro. Los residentes de Solanda han expresado su preocupación por las grietas y asentamientos que han aparecido en sus hogares, atribuyéndolos a obras del proyecto de transporte. La acción legal se enmarca en la búsqueda de una solución para los afectados, quienes exigen una pronta respuesta y compensación por los perjuicios sufridos. Selección de Ecuador y Félix Torres están de luto Félix Torres defensa de la selección ecuatoriana de fútbol atraviesa un difícil momento tras el fallecimiento de su hermano. La noticia fue confirmada este martes causando conmoción en el entorno del jugador y en la selección, que prepara para sus próximos compromisos por eliminatorias. Desde su arribo, el defensa central del Corinthians no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre el fallecimiento de su hermano. Torres no participó este martes 3 de septiembre en el primer entrenamiento dirigido por Sebastián Becacese, ya que abandonó la concentración por el tema familiar, informó un miembro del Combinado Nacional a El Comercio. ¿Cuáles son los trabajos más infelices según Harvard? Un estudio reciente de la Universidad de Harvard ha identificado las cinco carreras universitarias que generan mayor infelicidad entre sus graduados. Publicado el 3 de septiembre, el informe destaca que las profesiones relacionadas con la contabilidad, la banca, la ingeniería civil, el derecho y la medicina son las que presentan los índices más altos de insatisfacción laboral. Los investigadores atribuyen este fenómeno a la alta carga de trabajo, la presión constante y la falta de equilibrio entre la vida personal y profesional. El estudio ha generado debates sobre la importancia de elegir una carrera no solo por su rentabilidad económica, sino también por el bienestar y la realización personal que pueda ofrecer a largo plazo. Info al día llega con el auspicio de... ¿Sabías que en Super Maxi y Mega Maxi la variedad, la calidad y la frescura no cuestan más? Pásate al lado super, pásate al lado bueno de la vida. En Información al Día, analizamos las noticias más relevantes de la jornada. Escúchanos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music, Alexa, TuneIn, iVox, Pandora, entre otros. También puedes escribirnos a podcast.com. Mantente informado con nosotros. El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM, con información al día.